Silencio para que lo escuche todo el mundo. Todos sabemos lo que ofrecen y todos sabemos lo que quiere cada uno, ¿vale? Entonces, de 4 a 8 se van a poner unas urnas y la pregunta va a ser esta. Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Ya, ya puede ir a ti hablando. ¡Han venido los que nunca están aquí los cinco días aquí pasando en la gran vía a votar ahora, a reventar esto! ¡Por favor! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Han venido! ¡Venga, vamos a escucharles! ¡Ya, yo las quemo! ¡Ya, pero es que tío! A ver, por favor, dejarme terminar y luego hacer lo que salga de los huevos. ¡Joder! ¡Hostia! A ver, yo os voy a decir lo que hemos decidido. Si no queréis votar o queréis reventarlo todo, haced lo que queráis, de verdad, os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo en serio, pero vamos a ver. Escuchar. Por lo menos escuchar. A ver, lo que nosotros proponemos son unas urnas que digan. ¿Se levanta la huelga sí o no? Punto. ¿Vale? A ver, que hable. Bien va a estar contando los votos. Bueno, vale, mira, vamos a hacer una cosa. No, vamos a hacer una cosa. ¿Vale? El comité de huelga dimite Y todos los que decís que no Montáis vuestro comité y lleváis esto Me quitan el odio Lo siento, dimito a él Me pongo a apoyar a todo lo que diga El colectivo y decidís vosotros